Encuentro cinco entrenamientos que tenga con la selección, es muy probable que Reynoso nos dé tranquilidad y diga, y acá me estoy adelantando porque falta mucho todavía, Cueva va a llegar. Entonces creo que hay que tener tranquilidad. En eso sí estoy de acuerdo un poco con Diego. Hay que esperar, todavía falta. Pero yo no tengo ninguna duda de que Cueva, en la selección, es esencial. Es esencial. El mejor Cueva. Porque Cueva... Ya. El mejor Cueva. El mejor Cueva no tiene, como dirías tú, no tiene parangón. O sea, no tiene suplente y es titular fijo. Pero en los partidos... Pero si no es el mejor Cueva, es un JORMAS. Ya, pero cualquier futbolista que en esos momentos en los que no ha sido el mejor, también ha destacado. Si no está en su nivel... Si no está en su nivel... Por supuesto, decae de su rendimiento. Pero la única manera que... Ay, 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 ay. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡Lo tocó, lo tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡HOLÉNCULO! ¿Se puede jugar sin Cueva? No, no. No. O sea, sí se puede, no, obviamente. A ver, Francia se quedó sin Zidane y tuvo que aprender a jugar sin 10 nominal como siempre lo jugó Platini, Zidane y todos los jugadores, grandes jugadores que fueron 10. ¿No? Lo mismo que... No, te digo... No, es una estupidez decir eso. Lo que digo es... Todos los equipos tienen que aprender a jugar con los futbolistas que tienen para ese determinado momento. La excusa de que no está el alguno o el otro. No, parece... Pero, evidentemente, que el juego de Perú en esta última eliminatoria se basó en Cueva. La remontada fue con Cueva. Totalmente. Se basó en Cueva. El inicio de Carrillo fue muy bueno, pero la regularidad de Cueva fue lo que nos permitió llegar al final de la eliminatoria bien. Yo insisto con el Fiction. Nuestros primeros... Cinco primeros partidos son partidos en los que es difícil pensar en un Perú demasiado protagonista. En Asunción, con Brasil en Lima, en Santiago, con Argentina en Lima. Dicho ese paso, parece que en el Monumental y en La Paz. Son cinco partidos donde la prioridad va a ser defender bien y tener un equipo mucho más reactivo que un equipo de propuesta. El sexto partido, que es el último partido del año, es recién un partido donde tenemos que asumir el control del partido, sí o sí, que es con Venezuela en Lima. Entonces, más con el técnico que tenemos hoy en día, yo no veo a un Perú tan dependiente de un futbolista en estos primeros cinco partidos. Va a depender mucho más de que funcione como colectivo en lo defensivo. Por lo tanto, si tú me preguntas hoy en día, sí, Perú tiene que aprender a jugar sin Cueva. Claramente. Porque... Pero lo necesitamos. Sí, a todos. A todos. O sea, a nosotros no. Nosotros necesitamos a todos el que pueda sumar un minuto bueno. Sí, pero ¿no te parece que estás menospreciando a Cueva? No, yo nunca lo menosprecio, pero... Pero me da esa impresión porque parece que habláramos de Cueva... Creo que el primero... Creo que el primero... Como si fuese un... Creo que el primero que tiene que... X, un corto. El primero que tiene que... El primero que tiene que volver a poner a Cueva en su lugar es él. O sea, el primero que tiene que volverse a poner en el lugar como para poder decir necesitamos a Cueva es él. Y yo creo que al Cueva que hemos visto en el último tiempo, en los últimos seis meses, o no... Sí, pero dale dos partidos seguidos. O tres. O cuatro o cinco. No, dale tres o dos. Dale dos partidos a Cueva. Y sería Alianza muchísimo mejor porque el rifle va a tener que ser suplente de corrida con Cueva. ¿Sabes yo cómo le respondo? De una manera muy sencilla. Pregúntale... Acuérdate, el rifle cuando llegó... Perdóname, José. Dale, dale. El rifle cuando llegó vino con muy buen CV. Sí. Pero ¿cómo fueron sus primeros partidos? Bueno, por ejemplo... Pero malos. Por eso. ¿Qué le dio el nivel al rifle, Max? Jugar. Al rifle. Jugar. Entonces, si Cueva juega y juega dos partidos... Pero hay momentos, Horacio. Ahora ya no es... Pero es el momento. Porque después viene lo mejor. ¿Qué pasa si Alianza llega octavos de final del Copa Libertadores y Cueva sigue sin jugar? Sí, pero el tema... Hay un tema. Eso que dices está muy bueno. O sea, tiene que jugar. Pero el tema es que tiene que jugar siempre. Sí. Siempre. No admite, me expulsaron. No admite, me golpeé. No admite, me lastimé. No admite... Son detalles. Ningún tema. Son detalles. Tienes que prepararte para hacer opción. Ya Chicho te pondrá o no. Pero tú tienes que estar en el equipo listo para jugar. Pero... No hay que me expulsaron. No hay que me dolió. No hay que nada. O sea, ahí no hay nada. Ahí tienes que jugar siempre. Está bien. Pero... Si eso pasa, sí. Pero no nos olvidemos, no nos olvidemos. No va a crecer. Pero no nos olvidemos del pasado reciente. Tampoco estamos hablando de... O sea, tampoco es que hayamos visto a Mejor Cueva hace seis años, ¿no? O sea... O es ahorita. Es ahorita. O sea, estamos... Creo que... Bueno, no voy a decir... Estamos exagerando, ¿no? O sea, es más, yo te lo respondo así. ¿Qué dirían los seleccionados? Sus compañeros. Y no por patería. ¿Qué te dirían? El Cholito siempre. El Cholito siempre. Y no es porque son pateros. Simplemente que ellos saben que en el funcionamiento de la selección, Cueva es esencial. Es esencial. Obviamente no al 50%. En eso estamos de acuerdo. Pero ¿cuándo estaba al 50% de la selección? Casi nunca. El mejor Cueva... En cuatro o cinco entrenamientos que tenga con la selección, es muy probable que Reynoso nos dé tranquilidad y diga... Y acá me estoy adelantando porque falta mucho todavía. Cueva va a llegar. Entonces creo que hay que tener tranquilidad. En eso sí estoy de acuerdo un poco con Diego. Hay que esperar. Todavía falta. Pero yo no tengo ninguna duda de que Cueva en la selección es esencial. Es esencial. El mejor Cueva. Porque Cueva... Ya. El mejor Cueva. El mejor Cueva no tiene, como dirías tú, no tiene parangón. O sea, no tiene suplente y es titular fijo. Pero en los partidos... El mejor Cueva es un Jorn más. Ya, como cualquier futbolista que entre un nivel que no ha sido el mejor, también ha destacado. Si no está en su nivel. Si no está en su nivel. Por supuesto, decae de su rendimiento. Pero la única manera que va a llegar a su nivel es dándole 15 en los últimos 20 partidos ya resueltos porque no hay que forzar nada, porque ya todo está funcionando bien. Si todo estuviese funcionando tan bien, no pasa lo que pasa en Brasil. No lo pasan con encima ni hace de esa manera. Bueno, pero ese... Eso ha sido un llamado a atención. Pero ese día le dio 30 minutos. Claro, el partido ya... Bueno, ninguno funcionó ese día. Sí. ¿Ese día le dio 30 minutos? ¿A Cueva? ¿A Cueva? Contra Mineiro. ¿Contra Mineiro? Sí, pero ya un partido está... Ah, pero ese tampoco te gustó. No, no, no. Pero es que claro, por eso ahí sí o no. Yo estaba con Diego. Pero... No, no, no. Pero el partido ya está... No, son 30 minutos, hermano. Y Cueva entra y como profesional él sabe y de hecho lo intenta hacer lo mejor que puede. De hecho, Coudit... Cuando entra Cueva, saca a Batavia de estado con estado y pone a Batavia. Obvio. O sea... No, no. Le cambió la contención. Si tienes ese equipo, es lo que tienes, y tienes un banco que hay mucha diferencia entre el banco y los titulares, caballero, dale todos los minutos que puedas a ese titular. Yo te hago una pregunta. Nosotros no vemos los entrenamientos de alianza, ¿no? Pero si Cueva la estuviera rompiendo en los entrenamientos, ¿tú crees que el primero que no lo quisiera poner no sería Chicho? De acuerdo. O sea, si en los entrenamientos, en los reducidos, o cuando juegan con la reserva, no tengo idea si lo están haciendo, me imagino que están haciendo cosas así, porque además tengo entendido que hasta Cueva pidió entrenar doble turno. O sea, no hay una queja en la interna alianza sobre las ganas de Cueva de estar. Si le estuviera destrozando en los entrenamientos, ¿tú no crees que Chicho sería el primero que diría, bueno, dale, Cholo, entra. Pero la última vez que pudo jugar lo puso de titular contra Comercio. Y el siguiente partido lo puso, fue el primer cambio contra Minero. De repente estamos, Chicho se está riendo en su casa diciendo, estos están volviéndose locos y yo a Cueva lo voy a poner el jueves. No sé, pero digo, o sea, no a lo que voy es que con el nombre ya no juegas. Que lo ponga, claro. O sea, ojo con el matiz. O sea, tú puedes decir, no, pero un jugador no te puede afectar el partido. Pero yo lo digo en base a que Alianza está haciendo cambios, porque para la jugar, el debut de la Copa y el partido con libertad, sentó a todos los de adelante. Y se mató de risa en Matutti igual. Con Vargo, con todos. Hasta la posibilidad de decir... En Tarapoto también. En Tarapoto... Alianza puso todo el equipo alternativo. Y ganó tranquilo. Ganó tranquilo. De hecho, hoy día Melgar no pudo ganar en Tarapoto. Por eso te digo, o sea, cuando ha hecho cambios, no se ha visto una versión, bueno, igual los rivales son distintos, los que quieran, la Copa es otro nivel. No, no, pero tú dí lo que quieras de Tarapoto. La U perdió en Tarapoto. Melgar no ha ganado. Y Cristalba jugó al elzado, yo no creo que... Pero la U perdió un partido en Tarapoto increíble, ¿no? Bueno, pero lo perdió. Sí, pero lo perdió. Alianza lo ganó 3-1, tranquilo. Sí, tranquilo. Sí, sin despeinarse. Entonces, si entra Cueva a jugar esos tres partidos que vienen, mucho no es que va a modificar, ¿no? El tema es saber en qué medida Chicho quiere hacer tanto cambio ahora que se viene lo más difícil para su equipo. Pobre Jairo Concha. Está en su casa seguramente diciendo, ¿Y por qué no me hablan de mí? Yo me entero y sano, entreno, puedo jugar... Porque Jairo Concha... ...o corre la bandera, ¿no? No, pero... Pero vamos más allá. Jairo Concha no ha sido el mejor jugador de la selección. Está bien. Pero vamos más allá. Vamos más allá. Tú eres Brian Reina y estás en tu casa y la vienes rompiendo y de repente al siguiente partido te sacan y claro, ¿te sacan por qué? Porque están haciendo una prueba y tú eres Brian Reina. Si la estoy rompiendo... ¿Por qué le está rompiendo Brian Reina? Porque muchos partidos que dejó dudas se le renovó la confianza con minutos. El Brian Reina que me hubo visto con Manucci es el producto de tener minutos y confianza. Y ahora lo sientas. No, yo nunca hablé de sentar, lo dije probar. Te hablé de una posibilidad de que juegue por derecha. Pero Brian Reina es el mejor ejemplo de que con minutos alcanzas un gran nivel. Pero mi punto es ese, pues, Michael. Mi punto es, un jugador que lo viene haciendo bien, ¿por qué lo sacas? Porque quieres hacer una prueba. Para mí eso no tiene ningún sentido. Pero ¿quién dijo sacarlo? Pero es que tú pusiste el ejemplo de Brian Reina. ¡Sácalo a Brian Reina! No, te dije, lo puedes mover a la derecha para probar diferentes cosas. Puedes, puedes. Diferentes sociedades. A mí me genera curiosidad ver la sociedad Andrade Cueva. Ver la sociedad Cueva-Brian Reina. ¿Cómo eso también se ha convertido en algo por la tendencia de que ya no se puede? Porque antes, yo me acuerdo de los equipos, Alianza jugaba con Kukin y el otro que lo acompañaba era Gualdini, Tresor, Kukin y el otro volante de Alianza, ¿quién era? De ese equipo de... Dolas 99. El equipo de Pinto. Máfla. O sea, pero era... No sé, ya, la U, que me acuerdo más. Máfla, ¿no era? Maldonado, Grondona. Bernal, Escarranza. O sea, tú decías, o es Maldonado o es Grondona. Ahora, no, que un 10 y los dos... Bueno, pero eso es porque juegan con extremos. Claro, por eso te digo. Porque están huertos a jugar con extremos. Por eso yo digo, lo de Michael, puede que hoy por la tendencia sea descabellado de 2-10, ¿no? Pero tranquilidad se puede jugar Bayón, Castillo, Andrade, Cueva y Costa y Zabac. O Reina y Zabac. Y Andrade puede ser que acompaña. Claro, yo no coincido en el que sea el momento. Andrade vino... Los momentos yo creo que no es... Andrade lo llamaron, y esto lo dijo en la entrevista que le hicimos con Mauricio, Andrade lo llamaron y dijeron, te queremos de doble 5. No fue... Vamos a ver de qué te ponemos. Te queremos de doble 5. Para eso vino Andrade. Y le costó el inicio porque físicamente no estaba tan bien. Ahora está mucho mejor. Empezó jugando ahí, además. Empezó jugando ahí, físicamente no estaba tan bien, él lo reconoce y después aparece el factor Castillo y funciona en Paraguay. Y el factor Cueva, llega a Cueva y Andrade... Y lo que te funciona en Paraguay después de tanto tiempo y lo ganas así, obviamente que te seduce mantenerlo. Pero Andrade vino para jugar al costado de Bayón. No sabía, no sabía. Y vamos ya a una pausa, pero hay equipos que tienen tanta riqueza individual y están a nivel de poderío por encima de los rivales y es el caso de Alianza en la Liga Peruana, ¿no? En la Liga 1, Alianza casi que por plantel es mejor plantel que la mayoría. O que todo... No sé si... A ver, puedes compararlo con el plantel de la U, ¿no? Y después creo que paramos a contar, ¿no? Por plantel, quiero decir. A nuevo se juega mejor. Ahora, cuando tienes ese nivel de poderío individual, yo creo que en un torneo en el que tu poderío es tan fuerte, ganas con cualquier dibujo táctico. Si tienes los mejores, ¿cómo podrías hacer para jugar tan mal para que... A ver, métele doble contención y ya, 2-10 delante de ellos y dos puntas. También lo ganas así. No sé yo. Cuando hay una diferencia en el poderío. Ya estamos estirando ese chicle, pero de una manera bien... No, 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 te estoy diciendo que... No creo. No, siempre... No, porque entonces paga con tres atrás y ya... A ver, pero, pero... ¿Cuál es el misterio táctico de Alianza? ¿Ah? En la Liga 1. Que tiene mucho orden. Mucho orden. El misterio táctico de Alianza es que tiene orden. Ya, pero eso es... Y por eso yo... Por eso yo... Por eso yo valoro más eso que hacer... Eso no es un... Escúchame, Alianza no puede ser un banco de pruebas. Alianza necesita... ¿Qué fue lo que dijo Chicho al inicio de la temporada? Yo todavía no tengo el once... Lo dijo claramente. Todavía no sé cuál es mi once titular. En el momento que ya lo consigue, va a volver a hacer pruebas porque a nivel internacional se choca contra un muro como puede ser un equipo brasileño, eventualmente otro. No, pues. No, porque no se puede comparar competencia con la otra. Y yo creo que el secreto de Alianza para ser tan fuerte en Matute es el cero en arco propio. Por eso. Porque el cero en arco propio te permite ganarlo en cualquier momento. Alianza es un equipo muy equilibrado, no lo agarras mal para algún. No, no, no. Por eso. Le generan poquito. Ese es un meritazo. Le generan poco, entre otras cosas... ¿Y eso tiene que ver? Porque tiene la línea de cuatro, tiene a Bayón... Porque recupera muy bien el balón. Impide que el rival juegue. Si tú vas a poner... No voy a decir a cualquier jugador, el que sea, que no... Que digamos, cuya inclusión importa digamos, menos capacidad defensiva, estás tocando tu funcionamiento. Y no me van a decir a mí que Andrade una de sus cualidades, más allá de lo que puede con la pelota, es la recuperación también. Entonces, claro... Él viene de jugar en el técnico nacional al costado del contención. Gran parte de su carrera... Él es naturalmente 10, pero a lo largo de su carrera tuvo que reconvertirse y jugó mucho por izquierda, partiendo por izquierda, tipo cueva en la selección y en el último tramo de doble 5. Sí, claro. Acompañando al de marca. Correcto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!